La Baja Revisión 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 Los vinos en un lugar Fiel a uno aquí Amarrados ¿Dónde está usted? Esa es una vaina que me cojones Tú me haces a mi venir para acá Y el pelotero está firmado No porque hay muchos Si no encuentras pelotero, te lleves el cabo para allá. Tranquilidad. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo se llama este niño? Quince años. ¿Cuál es el polanco? ¿Quién sabe dónde dice el elemento? Franklin. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro también? ¿Cuál es el otro? 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 ¿Cuál es el otro sexo? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro sexo? Te me iba a quedar ahí.